¿Sabías que Dragon Ball está basado en el viaje al... ¡Meow! Sí, ya todos sabemos ese cuento, ¡Gracias! ¿Black Myth Wukong es un Souls-like o no? La respuesta parece simple viendo algunos gameplays, sin embargo está curioso que esta creación del estudio Game Science contiene elementos que recuerdan más experiencias como Niña Gaiden o Devil May Cry. Sea como sea, esta madre ya vendió más de 10 millones de copias en solo unos días, convirtiéndolo en la sensación del momento. ¿Pero realmente es bueno o solo brilla por la escasez de títulos grandes como vimos el año pasado? Bueno, toca revisarlo, hay mucho de qué hablar. Para ser el primer lanzamiento del estudio demuestran gran habilidad para engancharte, incluso si, como yo, no eres tan conocedor del folclore chino. Miren, no les voy a mentir, no soy tan clavado del relato del viaje al oeste. Lo más cercano fue la canción de Destripando la Historia de Sun Wukong y algunos cuentos que escuché en la secundaria. Sabiendo esto, es posible que si desconoces al todopoderoso Wukong, la verdad te será difícil comprender qué diablos está pasando durante toda la historia. La trama se divide en capítulos y con ellos conoceremos un mundo lleno de varios personajes. Lindo detalle el utilizar estilos de animación atractivos para presentar a cada uno. En estos segmentos iremos a un ecosistema diferente dependiendo del momento, siendo la oportunidad perfecta para sacar provecho al motor gráfico. Aunque por lo visto, si eres amante desde hace tiempo, esto será un festival de fanservice de las aventuras del rey mono, con algunas libertades creativas obviamente para adaptarla al formato de videojuego y hacerlo quizá más rimbombante, si eso es posible. Exploramos diferentes escenarios llenos de detalle por la magia del Unreal Engine 5. Por supuesto, está ese problemita de tratar de correrlo en modo rendimiento donde las texturas bajan a niveles extremos para alcanzar lo más posible los 60 cuadros. Pero yo recomiendo jugarlo en calidad para apreciar al máximo la construcción del mundo, ya que si me lo preguntan es su mayor fuerte junto a la jugabilidad. Y hablando de la misma, sí recuerda mucho a un Souls-like, ya que de primer vistazo, con el puro estilo de lucha y lo característico de un RPG, es prácticamente lo mismo. Vaya que las hogueras aquí son pequeños santuarios, y al rezar en ellos, los enemigos reaparecerán. También está el tema de la dificultad, que no tiene nada que envidiarle a los trabajos de Miyazaki, pero siento que incluso aquí la mentalidad es distinta. Hay enemigos agresivos y duros, sí, te van a reventar con un par de golpes, pero también los habrá más simpaticones, aunque aquí quisiera enfocarme en otro detalle referente a este tema. Mientras Dark Souls te castiga quitándote almas, o sea, la moneda del juego, Black Mead Wukong no hace esto de la misma manera. Puedes progresar con puntos de nivel que, al menos a mí, me recordaron bastante a los últimos Assassin's Creed con estilo RPG, incluso en el combate y ataques especiales, que en este caso son magia. También está el hecho de no contar con ningún tipo de escudo o parry, solo esquivar, haciendo que el timing perfecto te ayude a evitar un golpe y te otorgue un segundo para respirar y contraatacar o determinar si debes retirarte momentáneamente. Esto hace que todas las batallas tengan un estilo totalmente distinto al que has visto quizá en otras propuestas, aunque eso sí, habrá más de un momento donde lo sentirás familiar, y creo que esa es la intención, pero cuenta con los elementos suficientes como para no parecer una vil copia, como por ejemplo el debate del año pasado con respecto a Lice of P. Ahora, lo que realmente me parece un gran diferenciador entre este y otro Soulslike es que, si bien los jefes son de respeto, el resto de enemigos no pasan de simples obstáculos, al menos durante los primeros compases de la historia y en mi caso. A ver, sí, se van a ir complicando conforme avances en la historia, y es importante subir de nivel para soportar cada madrazo que te van a dar, pero donde realmente verás el alma del título es con los jefazos, donde sentí una regresión muy puerca con Sekiro Shadows Die Twice, tanto en la cantidad de los mismos como por su agresividad. A ver, que sí, al no tener el parry, quizá lo que más te recuerda es a Bloodborne, pero creo que el estilo del mundo y su construcción sí le tira totalmente a Sekiro. Y otro diferenciador que a mí me gustó mucho, porque lo vuelve adictivo y frenético, es el uso de las magias. Estas permiten aprovechar pequeños trucos en situaciones difíciles. Estas tendrán su propio medidor e irán bajando conforme el tipo de ataque que utilices, por lo que te verás obligado a establecer una estrategia para saber qué y cuándo debes utilizar alguna de estas habilidades de Wukong. Lo mejor en mi opinión es que estas no son ayudas en sí, solo aumentan el frenetismo de las batallas, por lo que el reto está ajustado a su uso. No sé si fue percepción mía, pero al utilizar a los clones de sombra, los enemigos parecían ser el doble de agresivos que cuando luchas solo. Ten eso en mente. Ahora, también está el tema de las transformaciones, que es curioso porque me salvó la vida en más de una ocasión, y es que si se usan correctamente, pueden ser una segunda vida para exprimir en los momentos difíciles. En mi run solo pude desbloquear una con un espadachín con ataques de fuego, y por lo visto se pueden desbloquear muchas más, cada una para aprovechar en diferentes situaciones. Estas tienen su propio indicador de recarga, por lo que puedes utilizarlas sin necesidad de gastar magia. Me pareció algo confuso porque se mete en el mismo grupo de esas mismas habilidades, pero te acostumbras rápidamente. Y otra cosa que podríamos comparar con un Souls-like pero hace distinto es la forma en la que progresas. Obvio, puedes aumentar las estadísticas como la vitalidad, la magia o la estamina, consiguiendo ciertos artefactos con los cuales estás limitado a cuánto puedes subir de nivel. Sin embargo, estos aumentos en el combate vienen en un árbol de habilidades de donde desbloquearás nuevas posturas para el bastón de Wukong, o mejoras en sus movimientos básicos como el esquive. Y a pesar de lo dicho anteriormente, aquí también hay un apartado para que la barra de vida sea más larga, la del vigor, etc. Esto lo logras mediante puntos de habilidad que consigues subiendo de nivel. De nuevo, para efectos prácticos de este canal, es como los RPG de Assassin's Creed. No existe una forma de elevar tus poderes. Tú mismo puedes enfocarte en subir de nivel o tener más variedad en las posturas. En lo personal siempre he sido de aumentar la fuerza, así que dependerá de ti. Tu arma principal será tu hermoso bastón, el cual podrás mejorar continuamente desbloqueando algunos artefactos especiales. Sin embargo, no hay mucha variedad en esto y honestamente tampoco noté la diferencia. Eso sí, cuenta con algunas habilidades a considerar, como el hecho de pegar más duro o que puedas hacerlo más grande a voluntad. Debido a que hay diferentes apartados en cómo puedes mejorarlo, puede provocar que la experiencia sea distinta para algunos jugadores. El punto es que siempre tendrás algo nuevo que aprender en Black Mead Wukong, tanto en temas de enemigos como en habilidades. Y hablando de los esbirros, te encontrarás con cosas realmente curiosas conforme avances, así que más vale estés listo para mejorar algunas estadísticas que antes no tenías en mente. La personalización del personaje también es extraña. Puedes mejorar algunos elementos como la ropa o la corona que llevas en la cabeza, e incluso una máscara. Está un poco simplificado, pero si exploras lo suficiente encontrarás cosas realmente curiosas. Aunque en mi opinión solo me enfoqué en utilizar lo que me iban dando conforme derrotaba a los jefes principales. Y de un modo muy familiar a ya saben qué género, te encontrarás con personajes que te ayudan a mejorar tus estadísticas o la medicina. Pueden tener diferentes formas de empleo en el combate. Por ejemplo, algunas calabazas te ayudarán a curarte de forma más efectivas, pero otras tendrán más recargas. Ahora, el tema de la dificultad dará mucho de qué hablar, pues no es precisamente lo que todos esperan. Si me preguntan, el juego tiene una escala algo rara, pues hay cachos donde alguno de los jefes te tomará un par de intentos, y listo, te acostumbras al patrón de ataque y lo derrotas. Sin embargo, otros son realmente agresivos al punto de llevarte un buen rato en ellos. El punto es que, de pronto, puede parecer imposible continuar, ya que ibas bien preparado, y puede llegar a parecer incluso injusto. Obvio, esto dependerá mucho de cada jugador y tu nivel de paciencia. A mí no me significó ningún problema, pero para otros, ese cambio brusco en la fuerza del enemigo puede ser frustrante. Sí, contiene elementos que recuerdan a un clásico Souls-like, pero las diferencias son muy marcadas como para no entrar de lleno en el género. A pesar de ser retador, cuenta con varias ayudas que seguramente harán que un público más casual entre sin problemas. Hablemos claros, no es un Dark Souls, y tampoco diría que se parece al estilo de Lies of P, por ejemplo. Es un juego de acción con todas las de la ley, y algunos elementos de inspiración, eso sí. El propio diseño de niveles es mucho más simple. Son pasillos, que sí, pueden ofrecer distintas rutas para llegar a un lugar, pero no hay atajos. Nos enfrentamos a un juego mucho más lineal y simple. Quizá ese sea el mayor problema que muchos le van a encontrar, pero no diría que es algo realmente fuerte. Vaya que también le cambiaron el esquema de controles, no saben lo mucho que extrañaba golpear con X en este estilo de juego. El gatillo derecho nunca me fue muy provechoso. También me agrada la dinámica del golpe fuerte. Contamos con un indicador específico que se rellena conforme realices ataques ligeros, y puedes acumularlo en varios niveles, de modo que entre más lleno, más duro será el golpe contra los enemigos. Black Mead Wukong fue una gran sorpresa. O sea, lo esperé desde hace mucho tiempo, pero me encantó más de lo que creí que pasaría. Estoy seguro de que estaré entre los candidatos de juego del año por su amor al detalle y buen gameplay. Sin embargo, hay que considerar el rendimiento que presentaron algunas personas en su versión de PC, y tampoco diría que la vuelta por PlayStation 5 es perfecta. Y ya saben cómo son los tiempos en los que vivimos, habrá que esperar a que arreglen esto con un parche. Al menos en mi experiencia, fue lo suficientemente estable como para agarrarle el gusto. Y quién sabe, quizá este sea el primer paso para que me acerque más a este relato, pues lograron hacerlo lo suficientemente interesante como para despertar mi interés. O quizá solo deba volver a ver Dragon Ball otra vez, no sé. Si alguno de ustedes ya probó el título, me gustaría que me contarán qué les pareció acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden dejar un like y suscribirse para más videos del estilo. Ahora que si quieren más de videojuegos, tendremos algo para ustedes muy pronto, así que estén atentos. ¡Gracias!